Yo, Silvia, me sentate porque Silvia fue la que consiguió el símbolo de la gente a todos los hijos que hablamos. Y es que no está listando el símbolo de la gente, no lo consiguió, no lo consiguió. Pero ellos saben que están bendecidas, como están bendecidos, todos los que por ahí de una pausa hoy pudieron llegar hasta acá. Los que ustedes van a dar realmente se están recibiendo toda la energía, toda la fuerza, porque ustedes no saben que la emoción de Silvia, los niños pintaban, pintaron los maestros, los colaboradores, representantes de los premios, que ahí está Patricia Manny, tan querida por nosotros, tan cercana, tan amiga. También los premios de educación, directores, maestros, padres, todos pusieron su pedacito auxiliares, con todo el corazón, y Silvia se lleva toda su energía, porque ella tuvo todos estos 25 metros de nuestra barriera, cercanos a ella sobre su máquina. Gracias, muchas gracias. 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 Bueno, recibimos con un fuerte aplauso a estos dos cantantes y con sus representantes, Las manos de Juan de César y César y César, ellos son Diana Torrín y Lala Sánchez. Fuentes a todos, por favor. ¿Querás extender más? Ah, sí, me entró. ¿A los otros no? Bueno, hoy vamos a visitar el río y pertenece a la biblioteca de César y César y César. ¡Ojalá! César 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 Anastas César 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!